Soy el alma de la flor de mayo Me paso la vida entera como alma que lleva el diablo Me paso la vida entera como alma que lleva el diablo Pa' mi ningún tiempo es malo, pa' mi todo es luna llena Pa' mi ningún tiempo es malo, pa' mi todo es luna llena Soy la fruta que seca y madura, soy aguinaldo de la noche buena Soy la fruta que seca y madura, soy aguinaldo de la noche buena No conozco la amargura, ni la angustia ni la pena No conozco la amargura, ni la angustia ni la pena Pa' mi no hay cambio de luna, pa' mi todo es luna llena Pa' mi no hay cambio de luna, pa' mi todo es luna llena Como yo solo me hice flor de mayo No tengo nada que pedirle a nadie Como yo solo me hice flor de mayo No tengo nada que pedirle a nadie No tengo ni reinita yo, ni ramita pa' guindarme No tengo ni reinita yo, ni ramita pa' guindarme A mi no hay pa' que agarrarme Yo solo soy flor de mayo A mi no hay pa' que agarrarme Yo solo soy flor de mayo Serenito, serenito No hay pa' que agarrarme No hay pa' que agarrarme No hay pa' que agarrarme ¡Vamos! ¡Vamos!